¿Qué te hacía la linda vos? ¡Pokemon! ¡Vamos a calmarlo! Pica pi, pica chiop Pica, pica, pica chiop Pica, pica, pica chiop Pica, pica, pica chiop Pica, pica, pica chiop Palmas arriba, palmas arriba Squero, cuero Pica chiop Palmas arriba, palmas arriba Squero, cuero Por detrás, por detrás, por detrás, agachate que se ve, agachate que se ve, como rebote ese culo Pokemon, 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 echate eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon, Pokémon. Y ya te subo pa'ca, pa'ca. Y mueva, y mueva, y mueva esa burra, mueva. Mueva, y mueva, y mueva esa burra, mueva. Y traje el pica, 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 shia, pica, 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 shia, pica, 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 shia. Todos los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas, palmas. Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de combo Sonido Mixer Sony El campo de combo Sonido Mixer Sony ¡Gracias!